¿Dónde está Miguel? Eh, no sé, debe estar ocupado. Fernanda. Oye, pero no, 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 no vaya a ninguna parte, quédate acá, quédate acá, no le den el gusto que te vean así de mal, ¿ya? Reglízate primero. ¿Debe cuando está pasando esto? Ya, Fernanda. Dime, ¿desde cuándo? No sé, hace poco tiempo parece, no sé. Ay, es un pésimo mentiroso. Pero Fernanda, eh, tranquila ya. Pero ¿cómo me voy a hacer esto? A mí, a la niña, ¿pero por qué? Ya, sí, 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 yo te entiendo, Fernanda, te entiendo, mira, acompáñame, ya vamos a tomar un té, ángel, chica. No, 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 yo quiero irme a mi casa. Bueno, te acompaño entonces. Sí, sí, te acompaño. Déjame mi casa, por favor. Ya, vámonos, vámonos de acá, vámonos, 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 Fernanda, vámonos. Gracias, César. ¿Te sientes mejor? Ya no sé lo que es sentirse mejor. ¿En serio que no te habías dado cuenta? Yo pensé que sí. No. Soy una tonta, ¿cómo no me diste cuenta? Ya, no, no digas que eres tonta, no es así. Lo que pasa es que estás enamorada nomás por Fernanda. Y cuando uno está enamorado, muchas veces no se da cuenta de las cosas que están pasando nomás. Es que yo no puedo creer que tenga amores con otras. Te lo juro que no puedo creerlo. Y esto, ¿cómo te está pasando? No, no sé. Claro. Con razón nunca tenía plata para nada, para mí, para la niña. Seguramente se gastaba todo con mujeres. Sí, bueno, la verdad es que yo ya me había dado cuenta un poco de eso. César, gracias. Tú siempre has sido muy bueno conmigo. Desde que te conozco, siempre has sido amable. ¿Te puedo dar un consejo? Yo creo que tú deberías hacerte cargo de tu propia vida, Fernanda. ¿Y tú crees que yo no lo hago? Mira, la verdad es que yo creo que... que tú no te respetas lo suficiente. Y por eso es que los demás tampoco te respetan. Pucha, yo había quedado de salir con Joaquín, pero si tú prefieres yo me quedo acá contigo acompañándote. No, 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 yo estoy bien. ¿Y si ese tipo te hace algo? Quizás tres va a hacerme algo. Oye, ¿y la Sabrina? No te preocupes, está al lado con la hija de la vecina. ¿Viste que tiene la misma edad? Qué bueno. Yo prefiero que estemos solos para que podamos hablar bien con Miguel. Mira, cualquier cosa tú llamas a los carabineros. ¿Entiendes? ¿Llamas a los carabineros o me llamas a mí? Mira que yo llego acá con la PDI en menos que tú alcanza a contar hasta 10. Ay, ojalá que no sea necesario. No te preocupes. Por qué cosa me llaman. Hola. Hola. Por eso esta hermana no entiende que esta es mi casa. ¿Cómo estuvo tu día? Normal. El mío no tuvo nada de normal. Ah, ¿no te aceptaron lo de los pasteles? Bueno, Fernanda, mira, no se puede hacer todo. Y tú estás cuidando a nuestra hija y lo haces muy bien. Eso es más que suficiente. Qué pena que creas que es para lo único que sirvo. Mira, no quiero discutir. No, no se trata de los pasteles. Se trata de otra cosa. Pasa que no soy buena para ver la naturaleza de las personas. Pero hoy día fue un día de gran aprendizaje. Ah, ¿sí? ¿Y qué aprendiste? Aprendí que estoy casada con una mugre de personas. Miguel ya me la isapre. Supe que nunca he gastado un peso por la enfermedad de nuestra hija. Ah, eso. Ay, te lo hice poco. ¿Crees que no tiene importancia? Todo este tiempo haciéndonos creer que por la enfermedad de nuestra hija no tenías para abortar más en la casa. Pero sí tenías para andar con mujeres, ¿no? No trates de negarlo. Ya fui a la tienda. Y te vi con tu amante. Gracias. ¿En serio? Gracias. Gracias. Sí, porque... Mira, lo que pasa es que... Voy a ser honesto contigo. La mujer con la que tú me viste... Me dio un ultimato hoy día. Me dijo... Que tenía que tomarme las cosas en serio con ella. O si no, lo nuestro se acababa. Pero con esto tú... Tú lo haces todo más fácil. Me ahorras todo el trabajo. ¿El trabajo de qué? El trabajo de decírtelo. ¿De decirme qué? Fernanda. Te dejo. Me voy con ella. ¿Qué? ¿Y cómo has estado? ¿Tanto tiempo? Bien, bien. Bien, ha estado bien. Sí. Oye, perdón por haber llegado hasta acá. Lo que pasa es que... Como no me he contestado a los llamados... Ay, perdón. Es que he estado un poco ocupada. Ah, sí. Me enteré que estaba haciendo galletas, pasteles para los diabéticos. Sí. Mi hermana me ha llevado harto con eso. Qué bueno. Me alegro mucho que te esté yendo tan bien. Gracias. Pero la verdad es que no me está yendo tan bien. Ah. Chuta, yo pensaba que sí. ¿Te puedo ayudar en algo? No. Sí, asiento, por favor. Gracias. No, gracias. Lo que pasa es que... Nadie quiere invertir desde antes. Pues todo el mundo quiere que yo le llegue los productos y recién pagar ahí. Y yo no puedo. Ah, entonces lo que tú necesitas es un socio capitalista. Algo así. Pero en qué topamos entonces yo te puedo ayudar. O sea, no tengo mucha plata, pero sí tengo un ahorro guardado que te lo puedo pasar y después tú me lo pagas cuando puedas. No, ¿tú harías eso por mí? Obvio que sí. Sí, Fernando, yo creo en ti. Yo sé que te va a ir bien. Y si te puedo ayudar en esto, yo feliz. Ay, si tú no sabes lo que esto significa para mí. Si no sé cómo agradecértelo. Bueno, yo sé cómo. ¿Te acuerdas que una vez tú me comentaste que te gustaba el ballet? Sí. Ya, pues van a dar una función de Giselle y nada, me gustaría que fueras conmigo. ¿De verdad? Es mi ballet favorito. Bueno, entonces, pues. Ya, pero siempre que vayamos como amigos. Ya, como amigos. No, pero no es necesario tampoco que me destaque esa parte. Es decir, mira, Fernanda, tú sabes que siempre ha sido atractiva para mí. Y antes yo no te había dicho nada porque como estaba en pareja, un cuento de respeto. Pero ahora que estás sola, yo quiero que tenga muy claras mis intenciones. ¿Y cuáles son tus intenciones? Tratar de conquistarte. César, mira, no te niego que me halaga, pero yo llevo muy pocos meses sola y sería como, no sé, no corresponde que en tan poco tiempo yo ya esté con otro hombre. Sí, sí, yo entiendo. Entiendo, pero... Pero también tienes que saber que yo no soy como cualquier hombre. Yo sé que tú tienes miedo que yo termine siendo como Miguel, por ejemplo, pero yo te juro que jamás haría las cosas que él te hizo a ti. ¿Nunca? No sé, yo sé. Pero por favor, te pido que sigamos siendo amigos. Sin presiones ya. Ok. Sin presiones. ¿Y el ballet? ¿Podemos ir con la Sabrina? Es que ya nunca he ido al ballet. Obvio, sí, vámonos tres. ¿De verdad? Claro. Mira, te voy a invitar a unas galletas de las que hice. Ah, yo... Acompáñame a la cocina. ¿En serio? Ah, pero eso está muy bien, tú. Oye, dime una cosa, ¿cómo le fue en el trabajo a la niña ese que entregaron el otro día? ¿Sí? Un siete. Ah, muy bien. No, pero es que ella es seca también. Qué bueno. Sí. Sí, sí. Yo también lo paso muy bien contigo. ¿De verdad? Pero si no es de patero, te estoy diciendo la verdad. ¿Que tú lo pasas mal conmigo? Ah, ya, pues viste. Oye, oye, todo esto, vi en cartelera una película que estrenaron hace muy poco y me gustaría que fuéramos a verla, ¿por qué te rinca? ¿Sí? No, yo vamos con la Sabrina también, pues vámonos tres. No, pues será una película familiar, pues, Fernanda, ¿cómo? Obvio que sí, cómo va a estar viendo violencia y esas cosas, ¿no? Ya. Ya, súper. Mira, hagamos una cosa. Yo termino de trabajar acá, me faltan un par de cosas nomás y terminando te llamo, pues, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo, nos juntamos por ahí. ¿Bueno? Ya. Ok. Ya, besito. Chau, chau. Oye, compadre, esa amiguita con la que estáis hablando, esa Fernanda, ¿es mi mujer? ¿Mi mujer? Pero qué raro si yo, por lo que sé, tu mujer se llama Karen, ¿no? ¿Te querés pasar de vivo conmigo? La Fernanda es la madre de mi hija y es mi esposa. Que te quede claro. ¿Y sabes qué más? Andas juntando tus cositas. Te espero en mi oficina.